Yo los chicos del barrio, del barrio Estoy consciente de que para complacer a alguien ya nada es suficiente Podrán ser muchas cosas, pero resulta ser un diferente ambiente No todo es como te lo pintan, si se da chingón y si no pues la situación ya sabes grita Solo hay que aguantar la pinche vara, solo digo que a nadie no hay que bajarle la pinche cara Siempre he dicho la humildad va primero, siempre hay uno más cabrón Pero yo soy el más cabrón así que no me esmero Te lanzo un proyectil en forma de lapicero, soy sincero, no ocupo andar aire grosero Pocos entienden a lo que me refiero, me dicen el bar sabes que mi papá es el Homero Y el vato no me va a hacer el paro si algún día caigo prisionero Así me lo dijo una vez en aquella ocasión, y por eso te lo relato en mi canción Siempre listo para la acción, resaltando en cualquier pinche situación Dos, tres veces atorado, dos, tres veces también la he librado Doy gracias a Dios por todo lo que he pasado Chingo de problemas y todos por ese cabrón los he superado A veces soy sinvergüenza y descarado, sobre todo cuando ando calibrado Siempre estoy firme, si no me quedo es porque tengo que irme Las rimas más indestructibles, tirando palabras feroces como un puto tigre Muchos pretextos, esto se trata de ser más que directo Cosas buenas, cosas malas también se las lleva el viento Siempre al grano para no andar perdiendo el tiempo Si no como pretendes que yo esté contento Prefiero guardarme pinche distancia Con dos, tres recuerdos en la conciencia Yo sé que se van porque no me tienen paciencia Esto se trata de perseverancia Tienes que escaparte, no a huevo Tu madre te va a encerrar en tu casa Es lo que ocurre, oh creo que es miedo Lo dejaré hasta ahí, no hay pedo Una vez más Desplazando el culo al culo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡SUSCRÍBETE!